Hola amigos y amigas de Dunga Racing, el día de hoy venimos con este proyecto de Nissan en su carrocería V12 con su motor SR20VT, esta es la versión que viene en el X-Trail Turbo, en esta ocasión el motor está original, anda su turbo original, vemos que tiene algunas modificaciones externas, un trabajo bastante bonito y su computadora programable, ahorita vamos a sacar las bujías, las vamos a calibrar, vamos a cambiar algunas otras partes por ahí que el cliente quiere que le modifiquemos y empezar a hacer todo lo que es la programación, a ver como nos va, y bueno, este anda una mega, es verdad, una mega 3X, es la computadora que anda y de momento anda lo que anda el resorte, creo que según nos dice el cliente son como 10, 11 libras más o menos, ahorita verificamos bien en la computadora y bueno, vamos a ver cuánto caballaje nos da con este rango libras, no anda llave, no vamos a poder subir libras, a menos de que tal vez consigamos alguna llavecilla por ahí, pero bueno, vamos a ver cuánto logramos llegar ahí en ese rango y ya casi les contamos. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí ya empezando a trabajar en Nissan Sony, este ya le cambiamos, bueno, calibramos las bujías, le cambiamos el disco en el CAS, pusimos el de Mega, medimos compresión, ya vimos que está en el rango correcto, ahora nos estamos conectando al sistema de Mega y vamos a hacer la configuración del nuevo disco en su sistema, en su caso, o como algunos le llaman distribuidor, verdad, bueno, vamos a trabajar en eso, vamos a hacer la configuración y empezarlo a probar, a ver cómo nos va, empezar a empezar a revisar mezclas, timing y todo lo demás, verdad, para ponerlo en el rango seguro o el rango que a nosotros nos gusta y ver qué número nos va a dar en el dinamómetro, ver cuántas libras anda realmente y bueno, acá sí les contamos. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer un pase más de prueba, ahorita los pases que hicimos tuvimos un promedio como de 230 y algo caballos y corrigimos un poquito tablas de timing, un poquito la tabla combustible, pero en realidad se ve bastante bien el proyecto, vamos a aumentar un poquito las libras del turbo y vamos a ver con estas libras cuánto nos da y hacer los logs para ver lo que son mezclas de combustible y el timing con el que el carro está trabajando, entonces para mí ya casi les contamos. Bueno, estamos con el análisis de la Nissan Sony y tenemos que revisar o queremos revisar por ahí lo que es el BBL, una revisión básica general que hicimos parece que está trabajando bien, pero queremos revisarla bien, a ver, porque nos parece que tal vez haya algún problema por ahí, pero bueno, con un promedio de 9, 10 libras que fue con lo que estuvimos trabajando hoy, cambiamos el resorte y se mantuvo prácticamente subió una libra, entonces estamos en el mismo rango como de 9, 10 libras más o menos, analizando aquí los gráficos del data log, vemos un rango como de 17, 18 grados de timing, vemos las mezclas en 11, 4 más o menos promedio, y bueno, ahí nos mantuvimos en un promedio como de 230 y algo caballos con 208 libras de torque. Este carro de fábrica viene con 270, 280, si no me equivoco, al volante, tengo que averiguar bien el dato de con cuántas libras, eso sí, ahorita como les digo, estamos con un promedio como de 9, 10 libras en promedio, 17, 18 grados de timing y un AFR con 11, 4, 11, 5 en promedio. Bueno, 232 caballos, 208 torque, vamos a hacer esas revisiones, probablemente nuestro cliente vaya a comprar un sistema de inyección de metanol, y la idea es revisar, estar seguros que el bebé le esté trabajando bien, y ya con eso, pues, aumentar un poquito más el rango de libras, pero bueno. Bueno, como siempre, cuando los resultados no son los esperados, en un proyecto, en un motor, ¿verdad? Casi siempre es porque hay algún desperfecto mecánico. En esta ocasión, y bueno, como lo dijimos en el video, y como lo vamos a decir ahorita, se revisaron algunas partes superficiales o externas al motor, y bueno, ahí no encontramos ningún problema, ningún detalle, sin embargo, conversando con nuestro cliente, le dijimos que se llevara su proyecto, que hiciera una revisión más a fondo, y a ver si encontrábamos algo por lo que el caballaje no fuera el esperado. Entonces, bueno, como les dijimos, estuvimos en un rango de 230 y algo de caballos, con un promedio de 10 libras, más o menos. Sin embargo, como les estábamos diciendo, ¿verdad? Cuando normalmente hay un resultado no esperado, casi siempre es porque hay algún desperfecto mecánico. En este caso, pues, nuestro cliente nos pasó una imagen donde nos mostró que el tiempo del motor estaba perdido, no tenía, digamos, no estaba donde tenía que estar, y obviamente, pues, esto incurre, ¿verdad?, en una falta de caballaje en el motor. Aquí les vamos a dejar la imagen, ¿verdad?, donde él nos enseña. Y bueno, sabemos que con esto, él hubiera obtenido un rango de potencia más alto, un rango de torque más alto. También nos comentó que va a realizar un trabajo para poner a trabajar los BBLs diferente, un poco más optimizado, es un trabajo que hacen. Y pienso yo que ya, corrigiendo el detalle, ¿verdad?, lo que es la cadena de distribución, ponerla en su punto correcto, el tiempo de la distribución. Y este otro trabajo, pues, obviamente, la potencia tiene que aumentar. La verdad que, pues, debería aumentar en un número considerable. No estamos hablando que vamos a ganar 100 caballos, pero sí debería aumentar en un número considerable, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ahí. Y, pues, obviamente, lo que les dijimos el otro día también, ¿verdad?, de aumentar más las libras, ya que está un rango apenas de promedio de 9, 10 libras, que es un rango bastante bajo, como pudimos ver en los blogs que se hicieron y demás. Y bueno, quisimos meter este intermedio en el video para que nuestros seguidores, ¿verdad?, y todos los que nos apoyen vean también la importancia de usar el dinamómetro. Y si no se hubiera usado el dinamómetro, pues, probablemente, no se hubiera ido a buscar a nuestro cliente que falla posible podía tener el mismo y hubiera seguido andando así, ya que en realidad ellos, pues, no tenían un número del dinamómetro, no sabían si estaba bajo, si estaba alto. Es un motor que, con esta potencia, en esta carrocería, pues, se debería sentir bastante bien. Entonces, bueno, creo yo que, como les digo, y les dejo otra vez la imagen aquí, sin eso no hubieran encontrado este detalle, este es perfecto, y no hubieran podido mejorar más su proyecto. Aparte de que no, al no andar en el tiempo correcto, pues, también podría surgir alguna falla mecánica adicional en el motor, que es lo que se busca siempre. Y, bueno, agradecidos de tener esta herramienta, este dinamómetro, con este podemos ver todo esto, y la verdad que creo que no hay mucho más que decir al respecto. Ahora vamos a ver qué decisión toma nuestro cliente, y, bueno, por eso quisimos incluirlo en el video. Y, bueno, vamos a seguir con el resto y ya nos vemos. Creo que eso sería por hoy con el Nissan Sony. Creo que ese caballaje en esta carrocería se debe sentir bastante bien. El motor está completamente original, como lo pudimos ver, turbo original, todo original, ¿verdad? Entonces, bueno, tampoco está un rango malo de caballaje, son muy pocas libras, y como les digo, ese caballaje en esta carrocería, pienso yo que se debe sentir bastante bien. Pero, bueno, eso sería por el día de hoy, y, como decimos siempre, ¡soro bueno! ¡Soro bueno!